Almeira Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Gracias, Jesús. Un saludo especial a las personas que nos ven, nos escuchan por las diferentes plataformas en estos momentos. No, o sea, es que primero quería romper un poco como el hielo, eso de que yo soy Almeida, entonces es que el nombre comercial, ¿es la marca? Sí, el apellido. Almeida Producciones. Almeida Producciones. Ok, claro. No, a ver, digamos que uno llega a la institución básicamente es a mirar la operación, cómo está la operación de la institución en cada uno de sus procesos. Para eso hicimos reuniones continuas, casi tres semanas, con cada uno de los procesos de la institución, con los líderes de los procesos, ¿sí? Que nos pudieran identificar dentro de los últimos cuatro años cómo era la curva que había llevado su proceso. Es un trabajo que ellos hicieron en la primera semana y pudimos ver el comportamiento de la institución, no solamente en un mes o en un año, sino en cuatro años consecutivos, que nos pudieron, pudieron, desde ahí pudimos partir, en términos de tener una línea de base para, de acuerdo a esa línea de base, hacer nuestra proyección en nuestro plan de desarrollo institucional, que es lo que estamos construyendo en estos momentos, es nuestro plan de desarrollo institucional que va a guiar lo que buscamos dentro de esta gerencia para tener una institución de salud fortalecida y presta a solucionar los problemas de salud de nuestra comunidad y del norte del departamento del Cauca. Cuando se llegó, había unos temas de dinero, carteras que no se habían cobrado, aparte de eso, había unos salarios con el personal que labora en el Hospital Francisco de Paula Santander. ¿Cómo se encuentra esa situación? ¿Ya todo está bajo calma? No. Oh, mira, no es tan fácil. O sea, yo creo que ningún gerente deja de pagar porque, entre comillas, no le dé la gana. O sea, nosotros funcionamos de acuerdo a los recursos que le ingresan a la institución. Regularmente una es lo que, como esta, como el Hospital Francisco de Paula Santander, de segundo nivel, funciona a través de los recursos que capta luego de la venta de servicios. Y para nadie es un secreto que el sistema de salud como tal, ¿sí?, tiene un sesgo en términos de esa oportunidad del pago. Ahora hablaba con un proveedor a la cual se le den unos insumos del año anterior. Entonces, yo le alcancé a pagar, le pagué, pues, lo de este mes, lo que había en este año, que eran como 50 y algo de millones, pero le deben casi 500 del año anterior. Entonces, yo le decía, mire, esto es muy sencillo, o sea, nosotros podemos pagar en la medida que nos pagan. Yo lo que le pido a ustedes es un compás de espera. Primero, porque esos recursos son 5.500 millones de cuentas por pagar de la vigencia anterior, que no han ingresado al presupuesto de la vigencia 2024, por lo tanto, no podemos asumirlas con este presupuesto. Es una gestión que esperamos hacer en la próxima reunión de junta directiva, le decía yo al proveedor. Pero le pido el favor, porque él me había pasado, pues, un oficio como de cobro prejurídico, de que no nos vayan a embargar, o sea, si ustedes nos embargan, lo que va a hacer es que la institución o los diferentes proveedores nos embargan, es que la institución entre en una iliquidez mayor. ¿Por qué? Porque vamos a dejarle pagar a los trabajadores y los trabajadores también van a embargar y ya los embargos de los proveedores entran a un segundo o tercer renglón porque privan los embargos laborales. Entonces, digamos que estamos en esa parte aún intentando hacer ser mucho más eficientes en el cobro. Estuvimos en el Ministerio de Salud y la Protección Social donde pedimos apoyo en esto. Ya les enviamos esta semana, yo estuve la semana pasada, esta semana ya les enviamos a ellos la información que nos pidieron. Esperamos que nos ayuden con ADRES, que nos debe 900 millones. Ya hablamos con la Secretaría de Salud Departamental que nos debe por atención a la población extranjera cerca de 2.500 millones. Hablamos igualmente para que la Secretaría de Salud nos considere y nos coloque y nos dé recursos de atención a la oferta porque aquí hay algo interesante en esto y hago un paréntesis ahí de la atención a la oferta porque, digamos, ustedes los medios y la comunidad miran el funcionamiento de la institución pero no miran el esfuerzo que hace la institución para mantener unos servicios abiertos, por ejemplo. Y lo he dicho en varios medios y aprovecho hoy para decírtelo a Jesús, o sea, el hospital tiene urgencia 24 horas y urgencia 24 horas le da un déficit a la institución de 200 millones mensuales. 200 millones de pesos de déficit. ¿Para qué? Por tener la urgencia abierta con la disponibilidad del personal allí, malos insumos y todo eso. Y lo que atendemos por urgencias no alcanza a pagar el costo de operación de urgencias. Ostetricia también tiene un déficit cercano a los 50 millones de pesos mensuales porque tienes que tener médico o ginecólogo para atender partos, haya o no haya partos, pero le tienes que pagar a ese personal con todo el personal auxiliar, personal de aseo, más personal de vigilancia. Tienes UCI, igual UCI te da en promedio 70 millones de pesos de déficit mensuales, o sea, acumulaba al primer trimestre, eran casi 210 millones de pesos, pero tenés que tener la UCI porque devolvernos después de tener la UCI a no tenerla y lo que hemos visto es que ahorita con este problema del dengue, mucha de nuestra población, inclusive compañeros del hospital médico, han tratado que hospitalizarlos en UCI y han salido bien, gracias al Dios de la vida y al personal profesional y técnico que tenemos en esa UCI. O sea, tenemos una serie de procesos, de servicios que son deficitarios y por eso pedimos plata para la atención a la oferta y se la pedimos al ministerio la semana pasada, nos están instruyendo de cómo lograr solicitar recursos, que se llaman de capital de trabajo, para que podamos tener ese capital de trabajo en esos servicios abiertos 24 horas para el municipio, porque en el municipio no hay otra urgencia, pero también para el norte del departamento porque es la única urgencia de segundo nivel que tenemos en el norte del departamento. Entonces digamos que es recuperar esos recursos que nos debe tanto el departamento como las diferentes EAPB y captar recursos nuevos que nos permitan pagar esas cuentas que tenemos pendientes, pero también recuperar carteras. O sea, son varios frentes en los que estamos enfrentados nosotros para lograr que la institución esté fortalecida en sus servicios de salud. Otro de los temas que la gente, digamos, siempre reclama frente al Hospital Francisco de Paula Santander es la humanización del servicio, la mejora en la atención. Siempre se ha pedido eso y siempre se dice, ya estamos trabajando, pero la gente, pues no sé si la gente no lo ve o si no se está haciendo y se dice que sí se está haciendo en la humanización del servicio. Porque muchas veces dicen, no, es que es el personal médico que pues tiene el estrés, llamémoslo de todos los días, estar atendiendo casos distintos, pero también por el otro lado está el paciente que llega con su dolor y que muchas veces sí no se tiene en cuenta de eso. ¿Cómo Carlos Gabriel está haciendo para mejorar la humanización del servicio? Es una pregunta interesante en un país donde hemos roto muchas líneas. O sea, a ver, yo no sé si es la nueva forma de criar a nuestros hijos, el acceso a tantos sistemas de información, pero la humanización no se puede enseñar ni hacer más humano un ser que pronto, y quiero decirlo con todo respeto, no sabemos de dónde y de qué familia viene y cómo fue criado. O sea, te quiero decir que esto es muy profundo. O sea, nosotros hacemos los cursos, hacemos los talleres, ¿me entiendes? Pero cuando tú me ves y yo te digo, sí señor, o venga joven o tal cosa, pues estoy diciendo que eso me lo enseñó mi mamá, o sea, eso no me lo enseñaron en la escuela, esos valores no me lo enseñaron, o sea, eso me lo enseñó mi mamá en mi casa, ¿me entiendes? Entonces nosotros hoy, en una sociedad muy violenta, donde por un celular matan a una persona, donde los valores están por el piso, donde la vida del ser humano está por el piso, tenemos que revisar qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. O sea, nosotros seguimos trabajando y yo tengo la responsabilidad de hacer que nuestros servicios sean más humanos, de que la gente le reconozca y que trabajan en el hospital, pero que la gente lo reconozca, ¿por qué? Porque llegó aquí y fue bien atendido, que le solucionaron su problema de salud, ¿sí? O sea, pero esto es en conjunto, es ser resolutivo y estamos diciendo que la universidad tiene que entregarnos profesionales que sean resolutivos, que el médico general pueda resolver lo que llega a urgencias, que el médico especialista pueda resolver lo que llega a urgencias, que nosotros tengamos las herramientas y le demos las herramientas desde la gerencia de la institución para que ese médico no esté únicamente con su bata y colocándole el pecho a la persona que llega, sino que tenga todos sus elementos, ¿cierto? Pero también que la comunidad, ¿sí? se sienta apropiada de su institución. O sea, es un trabajo arduo que vamos a hacer en el sentido de irnos más a trabajar con la comunidad, de trabajar más con nuestro cliente interno para que cada uno de los que hacemos parte de la familia del hospital, pues podamos dar lo mejor de nosotros para atender a una persona, pero también decirle a la academia, y ya nos sentamos con la ICESI por lo menos, decirle, necesitamos de que sus médicos que vengan acá atiendan a la gente con respeto y con calidad y les resuelvan sus problemas, pero ante todo que su trato sea humanizado. O sea, hacia allá es nuestra tendencia, pero te dejo en el... allí en la mesa que tendremos que evaluar si somos mejores ciudadanos o no lo somos. O sea, si nos respetamos o no nos respetamos, si somos éticos o no lo somos, ¿entiendes? O sea, ¿por qué las agresiones tanto? ¿Por qué, por ejemplo, hoy en lo que es los asesinatos de mujeres, el maltrato familiar? O sea, todas esas cosas tú las ves en una sociedad, pero cuando vemos y tratamos el hospital, pensamos que vivimos en una isla aparte de una sociedad. O sea, no, nosotros hacemos parte de toda una sociedad que hoy está enferma en la parte del respeto mutuo. Claro que sí. Otro de esos retos que usted asume como gerente es la nueva infraestructura del Hospital Francisco de Paula. En días pasados, pues, tuvimos la visita del señor gobernador. Usted estuvo en esa visita, dialogó con él en compañía, pues, del alcalde Eduardo Grijalva. ¿Quedó satisfecho? Porque muchas veces dicen, eso es de visita en visita, de promesa en promesa, pero no vemos nada, no vemos que arranque, no vemos que empiece. Ya muchos lo han catalogado como un elefante blanco. Para Carlos Gabriel, ese es un elefante blanco. ¿Hay esperanzas? O mejor, ¿cómo recuperar la esperanza de la comunidad y que diga, otra vez van a decir que lo van a terminar y nunca lo terminan? A ver, Alnaida, es, digamos, satisfecho con la venida del gobernador, sí, porque el gobernador se está apropiando de los problemas que tenemos. Y está diciendo, sí, vamos a solucionar y vamos a poner a funcionar el hospital. Y no son con palabras. O sea, este gobierno, a través del trabajo hecho por la Secretaría de Salud Departamental y la administración del hospital en su momento, pues lograron la viabilización en marzo de la ampliación del convenio interadministrativo con el Ministerio de Salud y la Protección Social, que permite continuar la obra del nuevo hospital. O sea, ahí ya hay un hecho, ahí ya hay un hecho real en términos de que no son palabras al aire, sino que ya hay una viabilidad del Ministerio de la Salud y la Protección Social para que se continúe. Ahora bien, digamos que el hecho, yo creo que cuando se contrató el hospital, cuando una administración hizo un proyecto, lo presentó a las diferentes autoridades nacionales para lograr los recursos, casi 40 mil millones de pesos, pues partió del querer de tener un hospital que lograra solucionar los problemas de salud o que estuviera a la altura de los problemas de salud del norte del departamento del Cauca. Ahora bien, pues, se falla en el contratista y de ahí vienen todos los problemas que se generan a través de una mala contratación o una mala ejecución del contrato mejor de obra. Entonces, yo sí creo que hoy, digamos, esperamos que la culebra no nos pique dos veces, ¿cierto?, y que logremos tener un contratista que, digamos, y lo hablábamos el sábado con el gobernador y con el gerente del secretario de Infraestructura, el vecino, el paisano de Edwin Lazo, de que pudiéramos mirar que la forma de pago a ese contratista, indudablemente fuera por obra terminada, de tal manera que ese fuera un incentivo para él. O sea, mire, usted a tal fecha tiene que terminar esto, a tal fecha tiene que terminar esto con su plata y de esa manera él saber que si le mete la, si se está metiendo plata suya, pues tiene que recuperarla rápidamente y el departamento también ser hábil, ágil, ¿sí?, para poder hacer los pagos de forma oportuna. Entonces, yo creo que hoy hay una, para mí ahí tengo toda la expectativa y voy a poner todo de mí en lo que me compete como gerente del Hospital Francisco de Paula Santander para que a más tardar en septiembre del 20-25, no, es que si no colocamos fechas, es que mire, uno trabaja con metas y yo siempre he dicho que lo que le puede permitir a uno cumplir las cosas son las metas que uno se traza. Claro que sí. Si uno no se traza metas, pues difícilmente puede evaluarse, o sea, para donde me lleve el bus, para esto es bien, no, si mi meta es llegar a Cali, pues tengo que coger un bus que vaya para Cali y uno que vaya para UGA, ¿cierto? Porque puedo llegar a Cali, pero dando más vueltas. Entonces hoy la meta de la administración departamental del doctor, de nuestro gobernador, el doctor Octavio Guzmán, es que se termine la contratación entre agosto y septiembre del próximo año, siempre y cuando pues el contrato, toda la parte de licitación se haga en estos dos meses, de tal forma que arranque en agosto y pueda terminar en agosto los 12 meses, pero si hace una muy buena contratación, creemos que se puede terminar en menos tiempo, porque tú que estuviste acompañándonos, recorriendo el hospital, digamos que es un hospital no terminado, ¿sí? Pero que tiene toda la estructura hoy de que lo que le falta es muy poco, o sea, lo del elefante blanco de pronto es porque no está en funcionamiento el hospital y en eso tenemos algunas ideas que te las dije el día sábado de poder, y que lo he compartido con el señor gobernador, de poder dar a servicio a algunos bloques que permitan recuperar esa confianza de la comunidad y saber de que sí vamos a ir a trabajar a ese edificio llamado Hospital Francisco de Pabla Santander. Doctor Carlos Gabriel, muchísimas gracias. A ti, Almeida, hombre, que estén muy bien, muchas gracias por permitirnos informarle a nuestra comunidad sobre lo que estamos avanzando, lo que hemos hecho en estos dos meses, estuvimos con Colombina, Colombina se comprometió con 10 mil millones de pesos para la dotación de los quirófanos del nuevo hospital, allí agradecemos a la doctora Garcés de la ANDI que nos abrió el espacio, ya vino a la alta gerencia de Colombina, se reunió con el señor gobernador, se reunieron conmigo y ese es el compromiso que hoy hay de parte de una de las grandes empresas que funcionan aquí en Santander de Quilichao, estuvimos en el Ministerio de Salud y la Protección Social, hay un posible apoyo con 7 mil millones de pesos para dotar un nuevo quirófano, vamos a poner un nuevo quirófano que sería un quirófano de trauma donde podamos hacer la gran mayoría de las actividades que hoy se remiten a Cali y nos sentamos también con la ICESI que nos va a apoyar en algunas cosas igual que la Fundación Universitaria que la Fundación Valle de Lili, de modo que nos hemos tratado de mover en diferentes sectores dentro de este mes y medio que llevamos 21 días que llevamos de gerente siendo responsables con el reto con la responsabilidad que la comunidad quilichagüeña ha depositado sobre nuestros hombres y que el señor gobernador ha depositado sobre nuestros hombres. Taliente y seguidores, él es el gerente del Hospital Francisco de Paula Santander, Carlos Gabriel Quiñones con quien estuvimos hablando acerca de todos esos retos que está asumiendo en la gerencia de este hospital. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Recuerden, yo soy Almeida. Almeida Producciones una empresa líder en comunicaciones.